Café con Cine es presentado por Cinépolis Plaza Cristal y Yes I Do Films. Y seguimos acá en Café con Cine y pues ahora Gaby nos va a platicar de una película llamada Blue Ruin, Ruin Azul. Me parece que es de producción estadounidense y que se exhibe o es de diversos festivales, está en la muestra. Entonces pláticanos Gaby de qué va Blue Ruin. Blue Ruin que sí está en la muestra internacional de la Cineteca, le pusieron cenizas del pasado. Ya ves que aquí ponen bien bonitos títulos todos cursis y es una película de Jeremy Saul Meir que no sé si tú viste esta película Murder Party. Yo no la vi pero es una película que a mí muchos me han recomendado, lo que pasa es que no la he conseguido pero vaya yo, muchas me han hablado de la película. Y es un hombre que tiene el síndrome de Diógenes, es decir que vive un poco como un indigente. Así empieza la película, está un hombre bañándose, de repente oye que llega la familia, tú ni te enteras por qué, y sale por una ventana. Y entonces te das cuenta que es un vagabundo un poco, anda recogiendo botellas en una playa, se esconde abajo de un muelle, duerme en un carro abandonado. Y al otro día llega una oficial de policía a buscarlo y él le dice es por lo de la casa. No, no, es que te enteras inmediatamente que a su familia, a sus padres los asesinaron hace muchos años y parece que a partir de ahí él sufre este desorden y vive de esta manera. Entonces él huye y bueno, no quiero contar mucho, pero en algún momento se encuentra con los asesinos y de ahí se desarrolla todo. Me parece que la película con muy poca información entiendes todo perfectamente, te va cayendo el 20 de cada cosa, pero preciso, sin que te tengan que estar dice y dice y entonces pasa esto, sino todo va cayendo perfecto. ¿Es comedia, drama? No, es un drama, es una película violenta, es una película sobre la venganza que genera más violencia, entonces eso a mí me recordó mucho el cine asiático. También me recordó esta película Fargo de los Coen, tiene un poco ese sentido porque también es cine independiente, tiene muy poco presupuesto, el director es como justo en todo, o sea, como todos los recursos los usa en la justa medida, incluso el económico, dices, qué bien aprovechado. Se ganó el premio a mejor director en el Festival de Gijón y un premio en la quincena de realizadores en Cannes. Es una película muy contenida que transmite muy bien el dolor del protagonista. Tú ese dolor del protagonista lo ves muy bien, es una película como muy verdadera, muy neta. Por ejemplo, es un tipo que no sabe manipular armas y que no está en estas situaciones normalmente, que de repente se tiene que enfrentar a unos tipos que sí son violentos, que sí son de algún modo delincuentes, y ves la imposibilidad de él con todo esto, los errores que le van pasando, y eso va increíble, va creando tensión, ¿no? Pero es justo por lo natural. Entonces a mí me gustó muchísimo por eso. Una descripción de Norteamérica donde te das cuenta de lo fácil que es tener armas. Como en todas las casas existen armas de varios calibres, de todo tipo, ya sea por el pretexto de cacería o por seguridad. Entonces una crítica muy fuerte a esto, el manejo de la cámara y la fotografía son precisos, o sea, como los encuadres justos, digo, la tensión se va generando poco a poco y va siendo mayor y mayor, pero es como a cuenta gotas. Entonces llega un momento que está súper tenso y ni siquiera te diste cuenta cuando te fueron como apretando, ¿no? O sea, el lenguaje cinematográfico es... A mí me parece genial. La planificación de las secuencias creo que es de lo mejor. Es como muy estudiada. Gracias a cómo están planificadas las secuencias, también se genera esta tensión y también te vas enterando de todo y te vas como metiendo a la película. Llega un momento en que estás así como ya amigado con el protagonista y preocupado y tenso y de todo lo que va a pasar, ¿no? Está como la violencia necesaria, tampoco es exagerada, tampoco es un salpicadero de sangre o escenas que estén de más que digas, no tenía que ver cómo pasaba esto, sino sabes qué pasa y lo que no tienes que ver no lo ves, ¿no? Me gusta también mucho que hay mucho más foco en las acciones, en lo que sucede, que en quiénes generan las acciones, ¿no? Que es lo que luego pasa mucho con el cine norteamericano, que es más como un dedo acusador, mira, él hizo esto, él hizo tal. Y aquí es mucho más importante las acciones, lo que sucede, que quién las está realizando, ¿no? O sea, una grata sorpresa. Yo terminé de ver, le dije, acabo de ver una joyita, sí, me gustó mucho. Está en la muestra, la muestra va a muchas ciudades de la República, no se la pierdan, se llama Cenizas del Pasado, Lurruín, y bueno, supongo que en algún momento podrá llegar a salas comerciales o algún biocentro, búsquenla, si no, de veras vale mucho la pena verla. Y bueno, con esto nos vamos y hasta la próxima. Veanos aquí en Café con Cine.